Si me toca bailar con la más fea, si baila bueno no me importa na' Si me toca bailar con la más fea, si baila bueno no me importa na' Amigos no soy celoso y nunca cambio mi lema, porque con este sistema siempre tengo más de un pollo Un refrán lo dice ya, la dicha que tiene el feo, pero el bonito es un deseo, yo no sé por qué será Si me toca bailar con la más fea, si baila bueno no me importa na' Si me toca bailar con la más fea, si baila bueno no me importa na' Y yo me siento gozoso, que la humanidad me vea, bailando con la más fea, cuando esta baila sabroso Señores yo en la mujer, solo busco convicción, nobleza, buen corazón y que me sepa comprender Si baila bueno no me importa na' Si baila bueno no me importa na' Micaela tú eres fea, pero no importa, mami es que tú bailas me voy a pasear Si me toca bailar con la más fea, si baila bueno no me importa na' Micaela tú eres fea, pero te sabe menear Micaela tú eres fea, pero te sabe menear Ave María mami Ave María mami Micaela tú eres fea, pero te sabe menear Micaela tú eres fea, pero te sabe menear ¡Vaya! Si baila bueno no me importa nada Si baila bueno caballero no me importa nada Si me toca bailar con la más fea Si baila bueno no me importa nada Y es que ya sabe bailar, y es que ya sabe guarachar Además ella tiene carro y me va a llevar Si me toca bailar con la más fea Si baila bueno no me importa nada 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 Y es que ya sabe bailar con la más fea Si baila bueno no me importa nada Si baila bueno no me importa nada Si baila bueno no me importa nada Como es que te cacho hombre a vagabundo Ay vagabundo mi camarada Me toca bailar con la más fea Si baila bueno no me importa nada Baila, 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 baila Y baila y baila muchachán Pero que rico tu bailas mi papá ya Me toca bailar con la más fea Si baila bueno no me importa nada Y es que ya sabe bailar Y es que ya sabe guardar Además ya tiene carro y me va a llevar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!